Hasblady pues haciéndole seguimiento precisamente al tema de los encuentros ciudadanos hoy me encuentro acompañada de Mónica, ella es la vicepresidenta del consejo de planeación local y bueno ella nos va a contar un poco acerca de cómo se va a dar este proceso luego de los encuentros ciudadanos Mónica bienvenida a CIMA Visión y cuéntanos cómo es el trabajo que ustedes vienen realizando Hola, ¿cómo estás? Bueno pues el trabajo que nosotros en este momento estamos realizando lo estamos realizando en compañía de los comisionados que se nombró en cada encuentro ciudadano en cada OPCETA pues para realizar este trabajo se priorizaron todas las necesidades que se plasmaron en los encuentros ciudadanos, después de todo esto se va a hacer un resumen de las principales necesidades que la comunidad priorizó y después nos reunimos los comisionados, lo plasmamos en un proyecto y ya lo pasamos pues a la JAL, a la Junta Administradora Local y después al alcalde y él nos da pues carta abierta y visto bueno para continuar El trabajo de los comisionados es verificar que la información que escribió la ciudadanía en los plotters haya quedado bien en la sistematización Después de eso en acompañamiento con los integrantes del CPL se hace la organización de las problemáticas, de las soluciones y entonces ese es como el trabajo en sí de los comisionados ¿Cuándo se tiene proyectado que esté ya diseñado el plan de desarrollo en nuestra localidad? Nosotros estamos terminando para pasarle esto a más tardar el 19 de julio estamos terminando ya y pues ya yo creo que en agosto 3 estamos terminando ya hay una priorización de proyectos que se van a ver reflejados en cada OPC La comunidad ha participado bastante, tenemos bastantes jóvenes que es lo importante que esto se replique en las personas jóvenes que el interés por los encuentros ciudadanos porque ahí es donde queda plasmada la necesidad de todas las UPZ entonces esa es la importancia que tiene este espacio Bueno pues más que propuestas pedimos es más inclusión más oportunidades laborales, educativas, iniciativas productivas los jóvenes tenemos muchas ideas, muchos proyectos que queremos desarrollar dentro de las comunidades tenemos que aprovechar esos espacios de los encuentros ciudadanos porque acá es donde tenemos que pasar los diferentes proyectos tanto ambiental, deportivos, culturales, artísticos entonces es importante que toda la comunidad y nosotros los jóvenes aprovechemos todos esos espacios porque vamos a pasar otros cuatro años sin que se haga nada dentro de nuestras comunidades y como dicen por ahí se pierda la plata entonces es muy importante estar involucrados en todos estos proyectos de la alcaldía Este año nos dieron una mesa de barristas pues ahí que estamos trabajando fuerte en el tema de fundaciones educativas culturales, deportivas para incentivar al buen aprovechamiento del tiempo libre de los niños de nosotros los jóvenes y así podamos tener una mejor calidad de vida lo que buscamos acá en las diferentes mesas es buscar ese apoyo de la alcaldía ese apoyo de las entidades privadas, públicas que nos apoyen en esos proyectos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina